¿Qué pedo hijos de mi exnovia? Yo soy Lalo Elizarraraz Bienvenidos al primer episodio de Motherfucker Aquí aprenderemos principalmente a conseguir unas garritas chingonas, finas Ya saben, ¿no? Siempre con las tres Bs, bueno, bonito y barato Para este primer capítulo iremos a conseguir un outfit con menos de 100 baritos ¿En dónde va a ser posible esto? Pues yendo a visitar el Tianguisito del Salado, ¿no? Que se ubica al lado del metro, Acatitla, y es uno de los tianguis más grandes de este país Y obviamente para conseguir este outfit con menos de 100 pesos, pues tenemos que ir a la Paquita, ¿no? A regresarle una segunda vida a esas prenditas que ya no usan Vamos a conseguir un outfit chingón, que se vea perrón en todos lados Pero eso sí, nos va a costar un poco de chinga, ¿no? Irlo a buscar Ahí andarnos sumergiendo, ¿no? Por todas las pacas, pero pues vamos a darle Acompáñenme, banda, a conseguir este outfit de 100 baros El Tianguis del Salado cuenta con muchísimos puestos de ropa de paca Y la neta, aquí encuentras de todo, desde prendas muy muy finas hasta ropa de un peso o de dos pesos Cuando yo vengo a este Tianguis, generalmente llego a las 9 o 9 y media de la mañana para echarme un desayunito Pero lo chulo, lo chulo para agarrar buena ropa de paca es desde las 5 de la mañana Solo que ahí sigue sacándose un tiro con las doñitas porque se aferran machina a la prenda Banditas, pues ya acabamos de hacer el recorrido, se cumplió la misión Y pues vamos de regreso para que les enseñe todas las prendas que compramos Bandita, ahora sí ya llegaron los pinches santos reyes Fue difícil la misión, pero se consiguieron todas las prendas y se logró el objetivo Y ahora sí vamos a hacer el unboxing de las cosas que compramos La primer prenda es esta playerita Es de la marca Katerine, la verdad no sé si existe esa marca todavía Creo que hasta es de mujer, pero se va a ver chida, yo creo que se va a ver chida Esta playera la verdad me gustó mucho, aunque luego ya me di cuenta que era de señora Pero no hay pedo, así me latió Y el precio estuvo increíble gente, de a 20 pesitos nada más La siguiente prenda es este pantaloncito Parece acá como escolar Y acá arriba tiene como ese corte de uniforme de gobierno de primaria Que se ajusta con resortito Su botón aquí igual de primaria Y su cierrecito igual, ¿de qué creen? Pues de primaria Esta es de la marca Katerine Scott Petits Estamos agarrando pura marca fina Karen Scott Petits Este pantalón estuvo cábula Como que era de un niño muy obeso de primaria O de un guardia de seguridad Este me lo dieron a 15 pesitos La siguiente prenda es una chamarrita La verdad está chida y a la vez está madreadona Esta es de la marca Dunbroke, papi Esta es de la marca Dunbroke Pura marca de importación, aquí trabajamos Esta la verdad fue mi compra favorita No me importó que tuviera algunos detalles de manchas blancas por ahí Más adelante se los voy a quitar con un marcador Y no me van a creer cuánto me costó esta chamarra Nada más y nada menos que 15 baros 15 baros, qué barato, chingada madre 15 baritos nada más, papi Agarrando las ofertas Ahora vamos con los accesorios El primero de nuestros accesorios es este relojito Que es de la marca PRD Banda Water Resistance Este ya no lo compré por el pinche partido político Yo nada más lo compré Porque combinaba bien con la chamarrilla Miren, aquí está la combinación perrona Este reloj funciona chingón y todo Dicen que es resistente al agua Y me lo dieron solo a 20 pesitos El segundo accesorio son estas gafitas Que conseguí en la cháchara mi gente Son Ray-Ban pirata obviamente Que me los dieron a 15 baros Y aparte de que son piratas son usadas también Pero 15 baritos gente Baratísimo, una ganga Así es, estas gafas me costaron a 15 pesitos nada más El único pedo que tengo es que creo que son de niño Y de esta no tengo video porque el señor se puso mamón De que empezamos a grabar Y por último este cadenón que compré Chingón, se va a ver chulo este con la playerita y la chamarra Se abrocha así como cinturoncito, miren Y se ve perroncísimo Esta cadena me costó 10 pesitos nada más Solo que el Santos ya no grabó chido la compra Porque estaba bien asustado del güey anterior Que lo chacaleó Raza, pues ya les enseñamos todo lo que conseguimos La neta siento que el outfit se va a ver perron Los zapatitos era así, no decidí comprar los usados Porque de por sí pues uno sufre de pie atleta Y luego poniéndose las patas de otro güey pues más, ¿no? Ya que tenemos aquí todas nuestras prendas El siguiente paso es Como me enseñó mi jefecita Ponerlas a hervir Hervir las prendas de la ropa de vaca es como resetearlas Porque le quitas toda su vida pasada Y vuelven a estar como nuevas Están puras y vírgenes de nuevo para ti estas prendas Tenemos que ponerlas a hervir en un bote tamalero a baño María Pero como yo no tengo Pues voy a poner una cubeta de agua con resistencia Esperará que el agua hierva Y después de que esté hervido el agua Le voy a meter las prenditas Bandita, pues parece que nuestra agua ya está hirviendo Ya está muy caliente Y ahora sí vamos a meter las garritas que compramos Y para no quemarnos porque el agua está hirviendo Ahora sí le empujamos con la resis Ya que está aquí bien sumergida en esta ropa La vamos a dejar reseteando unos 20 minutos más o menos Bandita, pues ya pasaron los 20 minutos Ya se está haciendo un poco de noche Hay que sacar la ropa de esta cubeta Y subirla a lavar Banda, para que vean que es bien importante darle la reseteada a la ropa de paca Porque miren como queda esta agua No mamen, puro lodo mi gente Y de aquí padelas, si las cuidan chidas Les duran varios añitos todavía estas prendas Ahora solo queda tener la ropa para que ya esté lista para mañana Vamos Banda, pues ya quedó la ropa tendidita Ya mañana que esté bien seca nos la vamos a poner Y nos vamos a tomar unas fotos bien pasadas de verga banda Bandita, pues ya se secó nuestra ropa Ya que tenemos nuestra ropita bien lavada y le quitamos todo el coronavirus Ahora sí hay que tunearla A esta chamarra le vamos a quitar todas las manchitas que tiene con un marcador negro Ya le tapamos con el marcador las manchitas a nuestra chamarra Vean Y aún así como las vamos a usar abiertas Todas las manchas van a desaparecer Para complementar este outfit voy a utilizar mis botitas negras Ya llegó la hora chula papi Vamos a darle a las fotitos Vamos a darle a las fotitos Vamos a darle a las fotitos Bandita, pues ya vimos que con menos de 100 varitos te puedes armar un outfit que se vea perrón Que se vea chingoncísimo La neta sí te cuesta un poco irle a buscar a la paca, darle vuelta Pero siempre vas a encontrar algo chulo Menos de 100 varitos de pies a cabeza Y con 100 varitos vas a Bershka y una playera de las más básicas que se te rompe a las 3 lavadas Mejor comprando de Francisquita pero bien duradero mi gente Miren nada más Esto hasta se lo voy a heredar a mis chavos yo creo Estas prendas Bandita, este fue el primer episodio de Modafokker Espero les guste Y me digan que más quieren ver en este programa Yo soy Laro Elizarraraz Y nos vemos en el siguiente video raza Y recuerden no vista gacho, vista gabacho